Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares 50 cámaras serán instaladas en la ciudad para reforzar la seguridad Sirven como instrumento para la judicialización de bandas o de delincuentes Pasto continúa a la espera de nuevos grupos de gasolina ante la escasez de combustible Con desnudos y capuchas estudiantes de la Universidad de Nariño Protagonizaron inusual protesta Esta semana se define la aprobación del presupuesto municipal Listo plan democracia para elecciones del 30 de octubre En Deportes En el mes de diciembre se realizará evento nacional de físico-culturismo En Cultura Nuevos territorios del diseño Evento académico que se realiza durante esta semana En el Coliseo Guillermo de Castellana y en el Teatro Imperial Informativo Municipal Con Andrea Sarama Ana María Gordillo Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal 50 nuevas cámaras de video serán instaladas en la ciudad para reforzar la seguridad Esta adquisición hace parte del propósito de la actual administración De entregar una ciudad monitoreada especialmente en los sectores más críticos para el bienestar de la comunidad En cumplimiento al compromiso fijado por el alcalde Eduardo Alvarado Santander La ciudad contará con 50 nuevas cámaras de video para mejorar la convivencia y el bienestar de los habitantes de Pasto Al comienzo de la administración cuando llegamos se estaban instalando 13 cámaras Que nosotros pusimos a funcionar Luego adquirimos 15 nuevas cámaras para un total de 28 Las que ya están instaladas en la capital de Nariño han permitido a la policía el desmantelamiento de bandas de atracadores y la captura de asesinos Sirven como instrumento para la judicialización de bandas o de delincuentes cuando son identificados Las cámaras se ubicarán estratégicamente en los sectores más vulnerables Después de estudios adelantados por la primera comisión del consejo Esta semana se define la aprobación del presupuesto municipal Más de 430 mil millones de pesos serán destinados a programas sociales y educativos La aprobación por parte de la primera comisión del consejo será otorgada luego de ser sometida a estudios y debates Según el secretario de Hacienda Hugo Mideros el presupuesto de ingresos y gastos para el 2012 Significa un gran reto para el próximo gobierno municipal Cerca del 92% del presupuesto se dedica a inversión social 430 mil millones de pesos que serán destinados a programas sociales Atención a la infancia y adolescencia, seguridad y protección a población en situación de vulnerabilidad Hicimos la entrega del proyecto de acuerdo que está forado a alrededor de 493 mil millones de pesos Con la destinación de estos recursos se pretende dar cumplimiento a los proyectos cuya ejecución está pendiente Y que además están contemplados en el plan de desarrollo municipal El director de Adiconar aseguró que llegarán a más tardar el viernes los nuevos cupos de gasolina Que de emergencia se solicitaron al Ministerio de Minas y Energía Según el directivo la ciudadanía no tiene por qué preocuparse ante la falta de combustible Largas filas de vehículos se observaron desde tempranas horas de la mañana en las diferentes estaciones de servicio En estos momentos se va aproximadamente una hora para hacer una colita y para que le vendan el combustible para poderlo transitar Las bombas están cerradas, que tienen un cupo y que no se pueden pasar del cupo Sin embargo el director de Adiconar, Fendi Petróleo, aseguró que el ministro de Minas y Energía Ya firmó un decreto de emergencia que permitirá traer combustible a pasto y piales Consiste en el 15% del cupo adicional para lograr garantizar abastecimiento de combustibles este fin de mes y durante el proceso electoral Por ahora se espera que el ministerio apruebe la propuesta de aumentar los cupos para Nariño en un 30% a partir del mes de noviembre Las autoridades implementan acciones para prevenir alteraciones de orden público durante las próximas elecciones del 30 de octubre El plan democracia está listo Un nuevo contingente de policías y militares se encargará de la seguridad para que los sufragantes puedan ejercer su derecho al voto sin mayor complicación Ya están ubicados, tenemos un apoyo desde Bogotá, el nivel central, de las especialidades de la Policía Nacional Adicional a estas medidas, a través del decreto 0787, la alcaldía de Pasto estableció las restricciones de algunas actividades dentro de la ciudad Para garantizar la seguridad vial, movilidad y orden público El ejército tiene disposición en la parte rural y en la parte urbana van a estar alrededor de 240 hombres apoyando el día de elecciones en la parte urbana El decreto que también establece el horario de funcionamiento de establecimientos comenzará a regir desde las 6 de la mañana del día 29 de octubre hasta las 6 de la mañana del 31 de octubre de 2010 Con el propósito de dar a conocer el nuevo código de tránsito a los jóvenes que han obtenido su licencia de conducción La Contraloría Municipal en conjunto con la Dirección Municipal de Juventud y la Secretaría de Tránsito adelantan talleres de sensibilización para controlar la accidentalidad en el municipio El propósito, socializar la normatividad contemplada en el nuevo código de tránsito para disminuir los índices de accidentalidad en los jóvenes de Pasto Algunos aspectos de seguridad vial que son de interés para las juventudes por cuanto ellos son parte importante de la movilidad Para lograrlo la Contraloría en conjunto con la Dirección Municipal de Juventud y la Secretaría de Tránsito y Transporte llevan a cabo la estrategia a través de capacitaciones dirigidas a jóvenes que a pesar de obtener su licencia de conducción necesitan conocer la normatividad vigente Vimos la oportunidad para que este grupo de jóvenes pudiera ser como esa réplica ya sea en su comuna, en su barrio, en su comunidad Con esta estrategia se pretende sensibilizar a los jóvenes sobre el buen uso de los vehículos y la responsabilidad de manejar sobrios, dado el incremento del 7.3% en los índices de accidentalidad en el municipio Estudiantes de la Universidad de Nariño marcharon una vez más por las principales calles de la ciudad para protestar por la reforma de la educación Estudiantes de la Universidad de Nariño protagonizaron en las últimas horas una singular marcha en protesta por las reformas a la educación superior en Colombia Los hombres y mujeres salieron por las principales calles de la ciudad de Pasto ligeros de ropas y encapuchados en medio del desconcierto y el asombro de los transeútes que se resistían a pensar que lo que estaban observando era real Los estudiantes copiando una reciente marcha que realizaron estudiantes universitarios en Bogotá También decidieron desnudarse para rechazar las medidas del gobierno central Llegando inclusive hasta el pedestal del prócer Antonio Nariño Pero que sean ustedes, amables televidentes, quienes juzguen las imágenes que hablan por sí solas —¡¡CRETE� huelelelelelelellon→ Saben las dos predominantes calles de la ciudad y etcéselas local y ambientales protegidas como el Haciendacompáушка Fans Maje, datos y los espacios de la ciudad UNA estratégica impresionable en la vida de la CID La seguridad es un tema que hoy preocupa a autoridades y habitantes del municipio Por esto más de 160 millones de pesos se han invertido a través del sistema de participación ciudadana A continuación el informe en Cabildos como vamos Fortalecer los controles de seguridad en todo el municipio de Pasto fue otro de los propósitos de la comunidad y la administración municipal Por eso hoy en nuestro programa hablaremos sobre los proyectos implementados en este aspecto Bienvenidos una vez más a Cabildos como vamos Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien Sin embargo el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo en la que haga referencia La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible Se puede entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria Para garantizar la seguridad en la comunidad del municipio de Pasto El gobierno municipal actual llevó a cabo varios proyectos que fortalecieron los controles por parte de las autoridades como la policía En la comuna 9 que está conformada por más de 20 barrios ubicados al norte de Pasto A través de Cabildos se solicitó la dotación al centro de atención integral del barrio Morazurco La cual se hizo posible gracias a la entrega de una motocicleta que permitió el incremento de controles de seguridad en el sector Y en el norte de la ciudad incluido el corregimiento que lleva el mismo nombre del bar Fueron diferentes reuniones, muchas concertaciones y de todas maneras se logró priorizar el proyecto Gracias a nuestros jóvenes, más que todo teniendo en cuenta nuestros niños y los jóvenes A través de estrategias de participación juvenil que involucraron la integración de los habitantes de los 21 barrios En la comuna 11 se logró disminuir los problemas de convivencia en el sector Juego limpio y charlas motivacionales que sensibilizaron a los jóvenes sobre el consumo de sustancias psicoactivas Fueron las actividades lideradas por quienes se han preocupado por el bienestar de los menores Y el buen uso de su tiempo libre Es por eso que son ellos quienes hoy cuentan la historia de una manera diferente Diciéndoles sí a las oportunidades y a una vida digna, familiar y cultural La comunidad está muy satisfecha, es que el presupuesto participativo Uno se da cuenta en qué se invierte el presupuesto En qué barrios, en qué zonas se invierte el presupuesto Entonces nosotros somos testigos de las gestiones, de los trabajos que hace el señor alcalde En el barrio Tamasagra, el suroccidente de Pasto Catalogado hasta hace algunos años como peligroso o zona de alto riesgo en cuestión de seguridad Se construyó a través de Cabildos este centro de conciliación Que está contiguo al centro de atención integral del sector Este permitió a sus habitantes la posibilidad de tener un escenario Para la resolución de conflictos de manera pacífica La comunidad del barrio priorizó este proyecto Dada la necesidad de fortalecer la convivencia en el barrio Considerado uno de los más grandes del municipio Y que además cuenta con dos etapas La administración aportó con el material de infraestructura Para su construcción que duró solo un mes Con el señor alcalde pudimos lograr que se nos entregara estos espacios Para recuperar y por medio de Cabildos de los 15 millones Que se le vino dando ejecución a esta obra A esta pequeña y grande obra para un servicio comunitario Queremos darle un espacio al Comité de Servicios Públicos Domiciliario Para que las personas que tengan problemas con los servicios públicos Tengan donde acudir para que tengan una orientación El incremento de la inseguridad en Pasto es evidente Sobre todo cuando cada día la capital de Nariño está creciendo Y su espacio urbano se expande Asimismo se ve necesario que se incrementen los controles Por parte de las autoridades Y la sensibilización a través de la educación Como eje esencial para disminuir este incremento Ante la problemática Las comunidades tuvieron como prioridad garantizar la seguridad No solo en Morazurco, Comuna 11 o Tamasagra Sino en varios sectores donde fue necesario Por eso el secretario de Gobierno Juan Carlos Villota Realizó un balance del aporte a través de Cabildos Para mejorar la seguridad en Pasto En la primera fase se hizo una ejecución ya de 94 millones de pesos Que comprenden en el Centro de Conciliación de Tamasagra La entrega de motocicletas y de vehículos a varios sectores Como es la Comuna 2, la Comuna 9 Donde se les entregó motocicletas Y se les entregó también algunas adecuaciones e instalaciones en estos sectores En este momento estamos con 74 millones también en ejecución Los proyectos ejecutados en el sector seguridad a través de Cabildos Superan los 160 millones de pesos Que representan un 51% de la ejecución del gobierno actual En total son 14 proyectos Para el próximo gobierno se espera dar cumplimiento Al 49% de los proyectos Cuya cifra asciende a los 504 millones de pesos Recuerde que el bienestar de la ciudadanía en cuestión de seguridad Es un trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades En nuestro próximo programa hablaremos de los proyectos ejecutados a través de Cabildos En materia de cultura La amenaza está latente Porque la fiebre aptosa está presente En la plaza de ferias de ganado con govito Del municipio de Pasto Evitamos su contagio Porque solo ingresan animales sanos Que se movilizan con la guía sanitaria de movilización interna Han sido vacunados en los ciclos establecidos Y provienen de sitios conocidos y sin problemas sanitarios No pongas en riesgo la producción pecuaria Y evítate sanciones En tus manos está Ser parte de la solución Quítate las máscaras Y haz de tu comunidad Una comunidad segura En el informativo municipal Llegó la hora de los deportes Con Olmedo Bolaño Jr. Olmedo adelante Gracias Andrea Buenas noches y bienvenidos a la actualidad El deporte en el informativo municipal Con la participación de los deportistas Que hacen parte de los diferentes centros de acondicionamiento físico De nuestra capital Se cumplirá en el mes de diciembre El evento departamental y nacional de físico-culturismo El deporte del músculo en la capital nariñense Continúa con su proceso de preparación Para intervenir en el próximo evento nacional Del fisiculturismo Que se desarrollará a principios del mes de diciembre En la capital nariñense El certamen que reunirá a los mejores exponentes Del suroccidente colombiano Y algunas figuras invitadas Del interior de nuestro país Esperamos que nos colaboren Todos los gimnasios Y pronto se les llegará Sus invitaciones Y su respectivo afiche Las categorías están determinadas Y se aspira a congregar Un número importante De participantes Va a haber tres categorías La primera, el novatos A Los que han competido Pero no han ganado Va a haber otra categoría Que es la novatos B Es decir, los muchachos Que nunca han competido Y la última categoría Es la libre Las inscripciones se encuentran abiertas En el gimnasio Extreme Gym En el sector de la avenida Champañad El tenis de mesa Se constituye en una de las modalidades Que se viene masificando Positivamente En nuestra ciudad Una de las modalidades Que viene masificándose con fuerza En la capital nariñense Es el tenis de mesa Disciplina que la practica Masivamente No solo los varones Sino también las mujeres Las cuales ratificaron Sus condiciones físicas y técnicas En uno de los deportes Más exigentes Como lo es el llamado Pin-pon Mi objetivo Pues es llegar a Juegos Ascum Y demostrar el nivel Que de pronto pueda tener Ya a nivel nacional La dirigencia local Y los monitores En esta área Aspira que se organice Esta disciplina Y con la conformación De la liga departamental Se lideren los distintos Eventos competitivos En nuestro medio La importancia de esto Pues es masificarlo Masificarlo para que Este deporte salga adelante A nivel de aquí Del departamento Por ahora Los torneos recreativos Y los de la red universitaria Tienen en competencia Los mejores exponentes De la ciudad de Pasto Otra de las disciplinas También que gana Muchísimos adictos Y practicantes En nuestra ciudad Es la gimnasia rítmica La cual trabaja Bajo la coordinación Del Instituto Municipal Paso Deporte En el Coliseo Sergio Antonio Ruano La elasticidad La agilidad Y la capacidad física Y técnica Se ratifican Los niños y niñas Que diariamente practican La novedosa modalidad De la gimnasia Disciplina que permite A los menores Expresar en los distintos Movimientos Su buena condición deportiva Porque yo entreno mucho Porque me divierto Hacemos las destrezas Que es flip-flá Serie de flip-flás Flip-flá mortal Con rutinas que coordinan Los técnicos Del Instituto Municipal Paso Deporte Los menores acceden A la formación Y fundamentación De esta exigente modalidad Empezamos desde este momento Con niños Desde los tres años de edad Tenemos un grupo Bastante bueno La convocatoria Está abierta Para que los niños Y jóvenes de Pasto Se den cita En el Coliseo Sergio Antonio Ruano Para que se inscriban En la Escuela de Formación Deportiva de Gimnasia Termina Nacido Deportes En el Informativo Municipal Tu caballo Es más que tu herramienta De trabajo Y tiene sus límites Recuerda Él solo puede soportar Hasta 600 kilogramos Incluyendo la carreta Dependiendo de su Contestura física Y su estado de salud No cargues con ese peso Un mensaje De la Secretaría De Gestión Ambiental Alcaldía de Pasto Usted está viendo El Informativo Municipal Ante las quejas Recibidas por parte De líderes comunitarios Quienes aseguran Que los jueces de paz No han cumplido Sus funciones El subsecretario De Justicia Y Seguridad Respondió La razón De esta situación A la comunidad Los jueces de paz Fueron elegidos El pasado mes de junio De 2011 Sin embargo Líderes comunitarios Aseguran no haber visto La gestión Que debe cumplir Esta figura de justicia Si son elegidos Pues no deben de ser De papel nomás Deben de dar pronunciamiento El subsecretario De Justicia Y Seguridad Afirmó que los jueces De paz Todavía se encuentran En proceso De capacitación Y su actividad Oficial Aún no inicia Y una vez que ellos Terminen su último Ciclo de capacitación Que será a mediados De noviembre Ya se informará Cuáles son los sitios En donde ellos Van a iniciar Sus actividades Por el momento Se están definiendo Los lugares En donde los jueces De paz Deberán instalarse Para cumplir sus funciones Continúa la expectativa De los ciudadanos Sobre el futuro De pasto El plan de movilidad Se convertirá En el aspecto Más importante De la transformación Urbanística Abogados expertos Afirman que los beneficios Del plan de movilidad Vistos desde cualquiera De sus componentes Se enfocan En el bienestar social De la ciudadanía pastusa Dado el alto impacto Que tendrá la transformación Urbana del municipio El plan de movilidad Genera desarrollo Para la ciudad de pasto Se convierte En una ciudad moderna En una ciudad próspera En una ciudad Que va a mejorar Mucho el tránsito Tanto para el peatón Como para los vehículos Ambiental Cultural Urbanístico Y social Cualquiera de sus líneas Traerá consigo beneficios A todos los sectores De la población nariñense En reunión con representantes De IPS y EPS La Secretaría de Salud De Pasto Realizó un balance Del plan de contingencia Implementado Para evitar brotes De sarampión De los 78 mil niños Y adolescentes Que deben estar inmunizados Solo 11 mil lo están Por lo que se solicitó El apoyo De la Secretaría De Educación Municipal La reunión Permitió entregar Un balance Del plan de acción Implementado En el departamento Y en especial En Pasto Para evitar brotes De sarampión Ya estamos vacunando En universidades En instituciones educativas La meta En la jornada De vacunación Es poner a sus hijos Al día En el refuerzo De 78 mil niños Y adolescentes Entre los 10 y 18 años Pero de esa meta Solo se ha avanzado En un 11% Por eso se solicitó En esta importante reunión El apoyo De la Secretaría De Educación Para hacer más efectiva Las acciones Secretaría Municipal Trabajará de la mano Con la Secretaría De Educación Vamos a enviar Ya las circulares Respectivas A cada uno De los 51 rectores Y directores De nuestras instituciones Educativas Para lograr esa meta De acuerdo con El Ministerio De la Protección Social El plan de contingencia Se implementará Hasta mediados Del mes de diciembre Las lideresas Que fueron elegidas Para representar A diferentes sectores En el Consejo Ciudadano De Mujeres Se reunieron Por primera vez Para compartir Las propuestas Y metas Que tienen Para los próximos Tres años 22 son las líderes Que representarán A sus comunidades En el Consejo Ciudadano De Mujeres Una instancia De participación Que trabajará Por las condiciones De equidad Para el sexo femenino Van a ser Las personas Que harán presencia En la próxima administración Para hacer Valer y respetar Las propuestas Los planes Y proyectos Que quedan Dentro de las políticas Públicas Durante su primera reunión Compartieron las metas Que cada una tiene Según las necesidades Que afronta su sector Avanzar En lo social En lo comunitario Y sobre todo En lo empresarial Buscar Capacitación Para todas las mujeres Para mejorar La calidad de vida La posesión Del Consejo Ciudadano De Mujeres Se realizará El próximo año Con el nuevo Alcalde de Pasto Sin embargo Desde ya La oficina de género Realizará Diferentes capacitaciones Con las representantes A niños De diferentes Colegios de Pasto Se les está Sensibilizando Nuestro lo nocivo Que resulta Para la salud El consumo De sustancias Psicoactivas La Secretaría De Gobierno Municipal Y la Subsecretaría De Convivencia Vienen impulsando En las instituciones Educativas De Pasto El proyecto Denominado Comunidades Seguras Una metodología Lúdico-pedagógica La que está Permitiendo Que los niños Adquieran Mediante el juego Conocimientos De lo que es La drogadicción Los docentes Comparten este proceso Porque permite Desensibilizar a los niños Y niñas Sobre los graves Estragos Que generan Las drogas Psicoactivas Tratar De que los niños Se enrumben En los caminos Mejores Para mejorar Esta sociedad Este proyecto Se adelanta Actualmente Con estudiantes De las instituciones Educativas Municipales Heraldo Romero Sánchez Aurelio Arturo Y el pilar De esta capital De esta capital En el informativo municipal llegó nuestra sección de cultura con Luisa Fernanda Acosta. Luisa, adelante. Ana María, gracias. Y en nuestras notas culturales de hoy les contamos que la ciudad de Pasto se viste de diseño, con el evento Nuevos Territorios del Diseño, dirigidos a todos los amantes de la comunicación visual y gráfica. Como una alianza de la Red Académica de Diseño, Universidad de Nariño y la institución universitaria CESMAG, se realiza durante esta semana diferentes actividades académicas en los nuevos territorios del diseño. Vamos a enfocarnos en temas muy importantes como es la gestión y la innovación a partir del diseño, la creación de empresas. Además, se realizó la apertura del primer Salón de Diseño y Arquitectura en el Centro Cultural Palatino, donde se exponen trabajos de estudiantes y egresados de las instituciones organizadoras que demuestran innovación y creatividad. El Salón de Diseño tuvo apertura el día de ayer, se extiende hasta el 3 de noviembre, y todas las actividades académicas están programadas del 26 al 28 de octubre. Este evento de diseñadores se realiza en el Coliseo Guillermo de Castellana y en el Teatro Imperial. Ya se dio el listado de las 18 agrupaciones escogidas que se presentarán en el próximo Galeras Rock 2011. Después de una selección minuciosa por parte de los jurados invitados a las audiciones del Galeras Rock 2011, donde calificaron afinación, ensamble, arreglos musicales, expresión y diferentes propuestas de las 54 bandas presentadas, estos son los resultados. Lo que se concentraron los jurados fue en analizar propuestas que tuvieran una proyección más allá de lo local. Ahora estas bandas deberán prepararse para dar lo mejor de sí en el próximo Galeras Rock, en la rueda de negocios que tendrán con empresarios de Colombia y Ecuador. Como proyectos de formación y acompañamiento para el Carnavalito 2012 se presentaron 17 propuestas ante Corpo Carnaval. En la convocatoria de Corpo Carnaval para proyectos de formación y acompañamiento con los niños y niñas para el Carnavalito 2012 se presentaron 17 proyectos de organizaciones legalmente constituidas entre culturales y educativas. Hemos estado revisando el interior del Comité de Cultura y miramos una gran coherencia de prácticamente casi todas ellas, de tal manera que vemos un muy buen panorama. Se estarán publicando ya las organizaciones aceptadas el día viernes. A partir del lunes 31 de octubre se abren inscripciones para todos los niños independientes que no estén en ninguna de las organizaciones participantes y de acuerdo a su modalidad serán integrados a los proyectos de escuelas del Carnaval que se acepten en esta semana. Mayor información en los teléfonos de Corpo Carnaval 722-3712, 722-8082. Y hasta aquí toda nuestra información porque Pasto también es una ciudad cultural. Hasta pronto. Para Jonathan Jojoa no hay limitantes para ser el mejor. Restricción vehicular jueves 27 de octubre, motos y carros con placas terminadas en los dígitos 8 y 9. Con esta información estamos llegando al final del informativo municipal. Les agradecemos por su compañía y los esperamos hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video.